ALE es un niño muy sencillo, muy humano y muy cariñoso. ALE se fue siguiéndola, ya luego encontró trabajo y ahora está en estupenda ventaja, pero en principio se fue a la aventura. Mi madre me pregunta, pero oye, esto que tal, digo, que me voy a ver ALE, mamá, pero que no me lo termino de creer yo tampoco. Yo tengo una gana de ver su cara cuando lleguemos allí y empiece a ver a tanta gente allí y diga, ¿y esto qué es? Porque vamos a estar bien adentro de poco. ¡Vamos! ALE, 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 ALE. ALE, 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 A ¡Alejandro! ¡Qué impensable de que viniera tu amigo, su familia, todo a Viena y que nos trajera aquí un cachito de Málaga! ¡Alejandro!